A este virus le ganamos todos, siendo unidos y responsables. Esta batalla tiene muchos héroes, las enfermeras y los doctores. También están otras entidades, los policías y militares. Por lo pronto quédate en tu casa, cuida de los estudios y otros familiares. En el mundo estamos muy conscientes, somos fuertes y con coraje. Venceremos el coronavirus, con la ayuda de Dios tendremos adelante. Lucas Jiménez, el galán de las chiquititas en la China. Lucas Jiménez, el galán de las chiquititas en la China. Ayudemos a nuestros hermanos, que necesitan sus alimentos. Es el momento para demostrar, que estamos juntos, y si podemos. Mejores días llegarán a nosotros, tengamos fe, y lo lograremos. Volverás a tus actividades, y a otros y gustos, te lo prometo. En el mundo estamos muy conscientes, somos fuertes, y con coraje. Venceremos el coronavirus, con la ayuda de Dios saldremos adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!